Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de FireMods con la Maus y Snyder Hola Snyder Hola Vale chicos, nuestro compañero, amigo y vecino, cuéntate primero y después cuento yo, ¿vale? ¿Qué tengo que contar? ¿Qué estás haciendo? Nada, empecé con el Industrial Vale, empecé con el Industrial Craft, puso aquí un... ¿esto es? Generador que genera energía y me está llenando una batería para poder poner otras máquinas Vale, te dejo un poquito de carbón Vale, empecé él con eso, yo perdí todas las cosas después del anterior episodio Así que nada, tuve que volver a craftear varias cosas, las espadas no las craftee Hay que conseguir más Ender Pest Y puse una arcana lámpara, una lámpara arcana aquí Tengo en este momento esto en el inventario para el que quiera hacerle captura de pantalla Y puse otra arcana en LAMP, aquí no porque hay un zombie con traje Aquí, que es la zona de Snyder Terminado eso, descubrí que hay varios nodos alrededor de la casa de los cuales les puedo sacar energía Y voy a empezar con eso, mientras tanto nos comentas tu que camino vas a tomar por el Industrial Craft No se de que me hablas Antes de ponerlo en baterías ¿No sería mejor que hagas Battery Box y las llenes para administrarlas en las máquinas? No Te aviso que cuando llegues al punto de la Battery Box necesitas cables ¿Vale? ¿Serio? Si, y los cables que no exploten ¿Seguro? No, seguro, si Quédate tranquilo que te estés tratando de ayudar Que ya, que yo ya sé que no me dio el tutorial macho Ah, ¿te lo viste? Che macho, ahí... Era cierto... Madre mía Era cierto de que había otra casa cerca, eh Es más, estos ya tienen un faro y todo Bueno, tenemos vecinos nuevos, Snyder voy a ir a saludar ¿Vale? Con ir a saludar es ir a investigar todo lo que pueda ahí adentro Si lo escuchan susurrar, chicos, es normal, eh El craftea susurrando Porque es una persona muy inteligente que necesita poner en palabras todo lo que sucede Ya, deja de meterte triples, por favor, gracias Te estoy adulando, mi pequeño ¿Qué macho? ¿Qué pasa aquí? ¿Flotando? Ah, no, que esto no... Vale, en señal zona protegida Entra en su casa un minutito Pero que no se... Ah, no, si esta es la casa del loco ¿Esto qué es? Che, Snyder, aquí hay cosas muy raras, eh Ah, en la prote... Mira donde puso la protección este Tenemos que hablar con nuestro vecino, Snyder, eh Se está poniendo las protecciones muy cerca de nuestra casa Te preguntaría qué opinión te da eso, pero... Eh... También, chicos, voy a hacer otro de estos cristales que están aquí El que da un punto de aspecto, aumenta la velocidad de los otros para dar otro punto de aspecto Mira, ¿tú eres invisible de repente? ¿O me pego algo invisible? Creo que no está... Vale, el tema... Eh... ¿Qué necesito ahora? ¿Qué iba a hacer? Ah, les quería mostrar cómo llevamos avanzando de su monocón Por el momento, me parece... Que haremos... Déjenme ver... Porque hay una cosa que falta descubrir aquí para que nos permita descubrir infusiones Y no sé bien cuál es Eh... Tendría que ponerme un Sinister... Eh... Hacer un Sinister Laudersong Que para eso necesitamos hacer una receta Eh... Después toda esta parte de aquí ya más o menos la tenemos explorada Lo único que faltaría es... Esencial Destillation Pero todavía tenemos que hacernos... Alumentum Que posiblemente hagamos en este capítulo Y... Eh... Magic Tello Mas... Eh... Déjenme ver... Porque supuestamente hay una investigación que necesitamos para... Gracias por las chiribitas Esto... Falta Fames Voy a buscar lo de los cofres que se abren automáticamente cuando le caen cosas cerca Que esos que son tan bonitos... Snedder Que raro... Esos que son tan bonitos... Snedder Chicos... Está concentrado Mmm... Te está pegando algo invisible, ¿no? ¿Qué hablas, puto zumbao? Ah... A ti no... A mí sí... Bueno... Zombie pedófilo... Vale... Es el tema... Eh... Descubrimos esto... A ver... Necesito... Eh... Vale... Pacuos... Pacu... Pacu... Vamos aquí... A esto... Vale... Ahí... Che, Nether, eh... Basta... Yo no voy... Yo estaba corriendo XP... ¿Tú ves algo aquí? No... Bueno... Eso es lo que me da más miedo, macho... No voy a entrar en un ratito... Ahí dentro, eh... Eh... Ya no podemos hacer cofres... Eh... Tragones... Vale... Pero lo que me llama la atención... Era que tenía que descubrir... Para poder... Eh... Avanzar al siguiente punto... Que supuestamente con la piedra arcana... Al que seguimos teniendo la esencia que has metido acá adentro, macho... Podrían emplorijar un poquito eso, no? Esto tiene 4.000 de re... Vale... Eh... Podríamos empezar a hacer Alumentum... 10 unidades... Más... 4.000 de re... Que se hace como un cardón... Tengo que perdiste... Ah, no! Eh... Perdón... No hay que hacer Alumentum... Lo primero que hay que hacer de este mod... Es... La... Eh... Mesa de construcción... Que se necesitan 20 de perditeo... Que no sé si tengo... Tengo... 11 y 17... Tendré que cargar esta con el de perditeo que está arriba... Para hacer la mesa de construcción que nos va a dar los puntos faltantes... De las distintas cosas... Pero no sin antes... Eh... ¿Qué es un One Fuzzy y Snider? No sé qué es eso... Las cosas de los trucos de magia... Que sale fuego... Rayos... Escavas... Más rápido... Cualquier ítem... Sigo... Sin saber qué es eso... Taumbonomicon... Página de Taumbantursha... Los focos... De varita... Ay no... Capaz de decirme... Sigo sin saber qué es eso... Eh... Vale... Mi mamá me hago un poco de eso... Y deja de tocarme las pelotas... Snider... ¿Cómo? Eh... Ah no... No para que lo tires contra mí... Es entendible... Somos compañeros... No creo que... Vayas a pegarme un espadazo... Por la espalda... Ni nada por el estilo... No... Compañero... Ahora si no estoy... Necesito... Carbón... Vale... Carbón voy a coger de acá... Si yo pongo el carbón acá... Esto lo está triturando... Va... Me... Me gustaría... Me gustaría saber qué estás haciendo... ¿Sabes? Triturando carbón... En la SAG 1000... O en la industria de la industria de Kraft... O en la industria de Kraft... O en la industria de Kraft... O en la industria de Kraft... ¿Titurando carbón? Zzzzzzzzzzz... De plan... Esto todavía no cargó... Cosa que me toca... Bastante los cojones... Porque me tengo que ir a buscar otro... Que creo que el otro... Es ese allá... No... No creo que tenga pervitio... ¿Necesitas algo del mundo exterior en Nether... No... Ahorita en un rato me tengo que terminar... ¡Hey! ¡Qué bien! Polvo de... ...Energium... ...Polvo de diámonos... ¡Oh! ¡Mira lo que encontré! ¡Qué bonito! Vamos a hablar de un tema... ...un poquito más controversial... ¿Vale, Snyder? Sé que veo que está súper interesado... Eh... Olvídalo... Iba a meterme en un berenjenal... ...y iba a hablar sobre el tipo de mujeres que te gustaban... ...pero mejor no... ...porque me... ...recuerdo... ...recuerdo mi suscriptora número uno... ...y... ...y me preocupa... ...decir cualquier cosa de ese estilo, ¿sabes? ¡Ja! ¡Número uno! ¡Ja! Está en todos los directos, macho... ¡Ja! ¡Pobrecita! ¡Ja! ¡No le hagamos bullying! Solo viene a hatear la pobre mina ella... ...que no la quieren, macho... ...va a hatearte a ti... ¡Pobre eso! No tiene nadie más que joder... ...y romperle las pelotas... Bueno, tranquilo, macho... ...que lo... ...lo hace... ...porque te quiere... ¿No escuchaste eso que hacen los... ...los niños? Sí, sí, sí... ...y yo mi bloqueada en WhatsApp... ...sí, sí, sí... ...sé... ...no es como la quiero... ...yo tanto que la bloqueé en WhatsApp... ¡Ah! ¡Eh! ¡La quiero tanto! Tú tienes suerte, macho... ...porque... ...eh... ...yo ni en WhatsApp la tengo... ...hasta te... ...hasta te dio su WhatsApp... ...¿sabes lo que es eso? Sí... ...y la bloqueé... ...y la bloqueé... ...y la bloqueé... ...eh... ...que desconsiderado... ...eh... ...esas cosas no se hacen... ...por cierto... ...bloquea a John del... ...del... ...del LOL... ...así... ...entre paréntesis... ...para dar un poquito de risa... ...John, si escuchas esto... ...ah... ...una... ...señal de distancia... ...bastante importante... ...te estoy poniendo... ...por si no te llegas a la cuenta... ...hijo mío... ...eh... ...esto es agua... ...no... ...no requiero... ...chicos... ...que sepan que... ...eh... ...porque no explicas un poquito... ...de la Industria Crafts Nether... ...en que se basa el mod... ...hasta donde hay que llegar... ...si apenas... ...si apenas... ...si apenas estoy sabiendo... ...como triturar un carbón... ...me voy a poner a explicar... ...eh... ...bueno... ...¿puedo yo explicar un poquito?... ...es tu canal... ...tú veras si te metes... ...triples... ...no... ...con el Industria Crafts... ...se puede hacer... ...si mal no recuerdo... ...un teletransporte... ...bajado... ...basado en energía... ...eh... ...se puede hacer una... ...una de esas... ...que sacadores... ...como se llama... ...una de esas... ...excavadoras... ...que sacan ores... ...que no me acuerdo... ...como se llamaba el nombre... ...en inglés... ...eh... ...después... ...eh... ...la armadura... ...que quieres hacerte tú... ...que si mal no recuerdo... ...empezaste con el mod... ...con el mod... ...diciéndome... ...tengo ganas de hacerme la... ...armadura del... ...del... ...del Industria Crafts... ...y... ...eh... ...se puede hacer... ...toda la parte de computación... ...de... ...de... ...maquinaria del Industria Crafts... ...que tienen distintos... ...eh... ...usos... ...como por ejemplo... ...un Farmer... ...que tiene también... ...el Enderío... ...eh... ...y qué más... ...ah... ...y el taladro ese... ...que supuestamente... ...esto hecho... ...pero que nadie sabe... ...como cargar jamás... ...no... ...nadie supo cómo cargar jamás... ...me... ...me salió bien la explicación... ...mierda... ...eh... ...eh... ...que... ...bar... ...cojón... ...yo estoy mirando nada... ...yo estoy mirando cosas... ...no sé... ...de qué hablas... ...ah... ...que... ...básicamente... ...de la explicación... ...de lo que se puede llegar a ser... ...exacto... ...como? ...bueno... ...que bien... ...eh... ...por aquí hay una oveja, ¿no? ...no me puedo teletransportar... ...si me está... ...pegando algo, ¿no? ...listo... ...te... ...barra... ...home... ...vale... ...supuestamente... ...listo... ...llegué... ...ah... ...mira... ...sí... ...aquí está el mariachi, macho... ...que me estaba pegando... ...era invisible... ...wow... ...wow... ...chicos... ...eso que hizo... ...eso que hizo Snyder... ...eh... ...fue... ...un... ...truco de magia... ...que él sabe hacer con la boca... ...no Snyder... ...eh... ...cabroncete... ...lo que se dice... ...un lindo... ...hablante de cabrones... ...y mira quién habla... ...eh... ...pero yo hago esas cosas fuera de cámara... ...sí... ...y me derrelamo por hacerlas... ...sí... 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 ...puedo decir... ...donde me llegues a tocar... ...algo de la puta máquina... ...te voy a reventar... ...hijo de tu rechingada madre... ...¿te puedo explicar una cosita? ...déjame... ...seguro? ... ...es para que vaya más rápido... ...bueno... ...después chicos... ...pónganlo en los comentarios... ...eh... ...a ver... ...el tema... ...eh... ...se estaba aprendiendo... ...voy a ver... ...si consigo oro... ...eh... ...un, dos, tres... ...un, dos, tres... ...un, dos... ...un, dos... ...vale... ...me agarro esta enedre... ...eh... ...pongo... ...que estas aquí... ...bueno... ...me... ...me devuelves... ...mi... ...mi bloque de madera... ...por favor... ...gracias... ...es... ...me devuelves un amor... ...vale... ...ah... ...que lo necesito... ...vale... ...eh... ...eh... ...un, dos... ...vale... ...que creo que esta usando las tres... ...ah... ...ah no... ...una me dejo libre... ...un, dos... ...un, dos... ...un, dos... ...un, dos... ...así... ...y... ...así... ...vale... ...pues necesito hacer... ...una... ...a... ...a... ...mi oro... ...ahí... ...una mesa... ...de desconstrucción... ...eh... ...se hacía con... ...estas tablas... ...que tengo aquí... ...tres... ...un, dos... ...y ahora... ...me imagino que estas de acá adentro serán tus varitas, ¿no? ...sí... ...un, dos... ...voy a ver si acá puedo sacar un... ...oro... ...un lingote de oro... ...lo más seguro es que saque los dos que necesito... ...bien... ...ahora necesito cristal... ...que por cierto este cristal lo hice hace unos... ...oh... ...no... ...hay más... ...tú hiciste cristales, ¿no? ...no... ...no... ...puedes más cristal adentro de... ...¿tienes auto-smelde en algún lado? ...no... ...bueno... ...que épico macho, ¿eh? ...cuando nos aparecen cosas adentro de los cofres que ni vos ni yo hicimos... ...espectacular... ...bueno... ...eh... ...tenemos esta mesa... ...y ahora si me vengo para acá... ...supuestamente tengo todos los... ...materiales... ...jeje... 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 ...como que la generación del enemigo... ...el faro que puse... ...ese lo paso un poquito por las pelotas, ¿no? ...no... ...decesivamente... ...voy a poner... ...el que tengo de 20... ...que va a ser... ...este aquí... ...esto lo pongo aquí... ...esto lo pongo aquí... ...esto lo pongo aquí... ...y esto lo pongo aquí... ...y esto lo pongo aquí... ...y tenemos una... ...desconstruction table... ...ahí estamos... ...enether... ...ven... ...lo voy a poner aquí... ...neether... ...que pasa esto es de acá... ...ah vale... ...el tema es chicos... ...esta mesa de desconstrucción... ...para cuando... ...que quieres... ...cuando nos faltan puntos de investigación... ...de un aspecto básico... ...que son... ...orgo... ...ignis... ...agua... ...tierra... ...aire... ...hiperdithio... ...nosotros agregamos... ...cualquier material... ...que sea... ...que incluya el mod... ...aquí dentro... ...como por ejemplo... ...coblestone... ...y esto lo va a ir generando... ...de a poco... ...con esta... ...imitación tan bonita... ...de bloque real... ...cuanto más complejo... ...el bloque... ...nos va a dar uno de estos aspectos... ...más rápidamente... ...y... ...eh... ...cuando esto termine... ...de procesarse... ...que puede ser que no de... ...como la... ...roca es... ...eh... ...un material muy básico... ...puede ser que no de... ...pero si nosotros por aquí ponemos azúcar... ...que ya no es un material tan básico... ...esto no es azúcar... ...bueno... ...ojo de araña... ...vale... ...el ojo de araña sí... ...voy a ponerle los dos... ...vale... ...parece que el ojo de araña no quiere... ...ahí está... ...y el ojo de araña nos dio uno de ordo... ...y si ahora nosotros ponemos huesos... ...supuestamente... ...el hueso es un poco más complejo... ...cuanto más complejo sea el material... ...más va a tardar en bajar esto... ...y nos dio perditio... ...y de esta forma vamos a ir consiguiendo... ...de los materiales que nos sobren... ...eh... ...e... 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 ...que te pareció Nether? ... ...chicos lo tengo super... ...no, no te estoy poniendo quieto... ...lo tengo super despierto chicos eh... ...con una taza de café al día... ...no saben lo que rinde este muchacho... ...el... ...lástima que cuando tengo que grabar los episodios se me cae... ...es un poquito difícil levantarlo eh... ...pero miren como se le levanta... ...escuchen esto... ...enredar... ...te acerques a mi bicho feo... ...que es esto... ...asqueroso... ...extractor... ...te lo hizo... ...ah pero ya estás avanzadito eh... ...que... ...te vas de mi sala... ...gracias... ...no... ...es más acogedora... ...sabes que esa palabra a mi me gusta... ...el tema... ...ehh... ...preparamos un poco con las tonterías... ...porque ya se me está yendo de mano... ...eh... ...lo que vamos a seguir haciendo... ...posiblemente... ...va a ser un One Focus of Excavation... ...o... ...un... ...eh... ...one Focus... ...de hielo... ...pero para el hielo necesitamos 10... ...y para este... ...necesitamos... ...solo 5... ...30... ...y 5... ...que creo que tengo todo... ...que esto se hace con una esmeralda... ...4 de... ...eh... ...cuarzo... ...y 4 de... ...eh... ...shards de tierra... ...lo bueno... ...es que este foco... ...eh... ...de por si después se pueden mejorar los focos... ...eh... ...eh... ...lo que va a dar... ...es la capacidad de extraer cualquier ore... ...no importa... ...el... ...rango de minado que tenga... ...si puede tardar un poco más... ...un poco menos... ...pero normalmente... ...eh... ...funciona como un pelo diamante... ...con una buena eficiencia... ...y... ...eh... ...nos va a permitir sacar cualquier tipo de material... ...eso incluye... ...los materiales más... ...difíciles de conseguir del Nether... ...para... ...el Thinkers... ...que yo... ...si ustedes recuerdan... ...para... ...bueno... ...para los que hayan visto mi Harco Dragon... ...yo extraía... ...eh... ...nunca llegué a completar... ...todo lo que viene siendo... ...el Thinkers... ...eh... ...nunca hice los mejores materiales del Thinkers... ...sin embargo... ...eh... ...cuando estaba llegando al final... ...pude extraer los ores... ...gracias... ...a... ...este foco de varita del Thunkra... ...eh... ...creo que esto es así... ...espero... ...vale... ...y tenemos... ...el foco... ...basado... ...en excavación... ...que consume... ...eh... ...0,15... ...por... ...tick... ...de bits de tierra... ...que paso? ...nada... ...vale... ...y creo que esto hay que configurarlo... ...claro... ...que? ...claro... ...claro... ...nada... ...nada... ...eh... ...controles... ...eh... ...existency mode... ...eh... ...ahora con still... ...eh... ...rebelling... ...eh... ...no me voy a aburrir de... ...tot... ...eh... ...eh... ...ah... ...key... ...altkey... ...hotbar... ...eh... ...eh... ...just one focus... ...eh... ...eh... ...a la F... ...supuestamente... ...si yo le doy a la F... ...en efecto... ...la tenemos... ...en efecto... ...ahí estamos... ...se acabó el hierro... ...me cago esto... ...como? ...que dijiste? ...como que se acabó el hierro... ...de mi inventario... ...ah... ...dios mio... ...macho... ...vale... ...y con esto chicos... ...supuestamente... ...si ahora nos vamos al Nether... ...o... ...si sencillamente... ...che macho... ...no vayas al Nether tu... ...si vamos a buscar... ...los... ...materiales... ...de este mod... ...del que es... ...Eleven Arts... ...los vamos a poder sacar... ...mucho más fácil... ...eh... ...que tardan muchísimo... ...esos sueles en picarse... ...ahora... ...eh... ...voy a destinarme... ...er a una cueva... ...¿me acompañas Snider? ...espera... ...que no puedo llevar nada... ...en el inventario... ...ah... ...es cierto que voy a dejar cosas... ...gracias Snider... ...por hacerme recordar... ...eh... ...eh... ...no puedo ver macho... ...de... ...se como empalagoso... ...¿te diste cuenta? ...y el circuito... ...acaso se lo voy a dejar acá... ...ahora... 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 ...si como que los hoares... ...los procesaste todos... ...no a Snider... ...y los mayores... ...vale... ...eh... ...esto va aquí... ...macho... ...macho... ... ¡asco tu cara esa macho! ...comprate una cuenta macho... ...que cara... A mi no me importa si yo me veo como rojo Así que Me voy para arriba Y quítate las gafas que eso no te protege casi nada Después las voy a mejorar para poder Tenerlas, pero como hay cosas que necesito ver Del mod Igual no importa Como tierra Es el foco que normalmente En el overworld se encuentra más fácilmente Sé donde hay una buena mina ¿Quieres acompañarme? No, porque ya está cerca de la casa Vámonos a una Lejos de casa ¿Y cuál es? No sé, a buscar A caminar Yo sé que la que encontré estaba lejos Ven, por aquí Vale, me está siguiendo Nada, que a veces me preocupa Que como me prestas toda la atención, macho ¿Neder? Sí, te estoy siguiendo Pues como me está dando asco de verte Cada rato de transportar Y todo asqueroso Ah, gracias Yo también te quiero en neder, eh Pues hablamos ¡Baja! Perfecto, ¿te gustó? Que asco Por cierto, chicos Snyder no pone antorches, eh Esto es copper Sí, macho Esto es uranium ¿A ti te sirve el uranium para las cosas que vas a hacer? Esto es de la industria craft Es que compro todo, ¿sabías? Bueno, sí, señor Está masaquio que otra cosa Masacrado, querrás decir Masacrado Eh... Esperé que estoy buscando uno de esos ores Aquí Si ustedes se fijan, chicos Este con un pico de hierro Tarda muchísimo En poder sacarse Pero sin embargo Nosotros le damos con esto Y tarda un poco menos Y el ore Bueno Y el ore Te sale enterito Eso sí Eh... En un futuro Vamos a ver Cómo modificar Este fuego de varita En base a experiencia Para poder darnos Mucho más Como pueden ver La piedra La pica bastante rápido Lástima que Como el servidor Que va con un pelín de lag No me llega a dar Rápidamente El... Una puta casa al lado, macho ¿Cómo? Me voy de stamina Bueno Ya solo necesitaba mostrar esto Papu T barra home Y hay una cosita más Que quería hacer Para el episodio de hoy Que espero Haber llegado a tiempo A tiempo Que básicamente es Un cofre dragón Que es la primera parte De golemancia Que vamos a hacer Que como pueden ver Se hace como un cofre normal Arriba llevo una trampilla Que tenemos Donde 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 Esos Bichos Se salgan Van a morir De una vez Digo ¿Cómo? No, no, no Que el cofre dragón Es otra cosa Sí, pero yo sé Que vas a hacer lo otro Y de una vez Albert En un video Para tu canal Donde chicos Salga un golem De la habitación De la mouse Para mí Es como Istakill Pero Ustedes tan chicos No le gusta No le gusta Convivir con mis hijos No pasa nada No pasa nada Hijos Hijos Es tu criar macho Eres un mal tío A mí no me jodas Tú sabes que A mí Me ha tocado Una enorme cantidad De veces Cambiar pañales ¿No? De tanto Y que me cuentas Cabrón Ah, es cierto Que este tiene Tú tenías una hermana ¿No? La sigo teniendo Sigue jodiendo De la misma manera Pobrecita mancha No digas que jode Bueno chicos Aquí tienen El primero El primero de muchos Que se llaman Cofres dragones Estos dragones Estos cofres Lo que hacen Es que cuando Tú les tiras ¿Qué? Cuando tú les tiras Un objeto Estos cofres Directamente Se lo comen Hay un pelín de la Y esto nos va a hacer Varios sistemas Automatizados De distintas cosas Solo consultadores Y nos va a servir En un futuro Para poder Gracias a las tuberías Del enderío Hacer todo un sistema Mecanizado Que va a tener Ores y otras cosas ¿Qué pasa? No, que se lo tienes Que tirar encima No, que eso era Para ti Ah, gracias señor ¿Y para qué la La endecita? Voy a ver Voy a aprovechar La endecita Y la voy poniendo Aquí en el bar Bueno, igual Creo que esto Con una señal de rest Si puede ser Hierro, tierra Hierro Así que Ah Y una cosita más Necesito un cubo de agua Vamos a ir a ver Y para antes De finalizar el episodio Voy a empezar A sacar pasto Para ver Cuantas plantas Cuantas semillas Bueno Otra vez En el ver Que yo no Vivo el culo Macho Bueno No, eso Peor Que rico En el ver El tema Vamos a ver Un terreno medio llano Donde haya pasto Para comenzar Che Algo que le pasa Raro le pasa A los árboles En este servidor Sabes Como que no Terminan de crecer Y como que el agua Tampoco termina De moverse Macho Mira Puto perro De mierda Chicos Ese perro Está desde que empezamos Eso Me imagino Que será una plantita Ahí está Tengo la recicladora Macho Por fin Para que era La recicladora Para meterle tierra Y que te den cajas ¿No? Cajas Oigan al otro Que le creyó Que tenía mucha suerte O que vergas Yo No recuerdo ¿Eh? Vale Ahí conseguimos Una plantita Del witchery Creo Vale Aquí hay otras Hay una cantidad De semillas En estos modpacks Macho Tenemos Semillas De cebada De semillas normales Y semillas de chile Snether Estas son importadas Ya no le respeto a chile Macho Ni Snether Ni 5 pelotas Pero bueno Asi te ve Vale Si estará bien Este mod Macho Ni una plantita Del witchy Me parece que la voy a sacar Amado Porque me es más rentable Macho Parece que no Bueno Chicos Me quedaré aquí Toda la noche Buscando semilletas Del witchery Así que nada Chicos Espero les haya gustado Mucho el episodio De hoy De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chao Chao Yo Yo ni te despida Que ni estuviste Macho Un saludo